Restauradores Nada es imposible No viviré por lo que veo No viviré por lo que siento Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo Todo es imposible Y las fuerzas tú me dan Nada es imposible Por ti mis ojos se abren Cadenas son rotas Y yo viviré por ti Nada es imposible Porque para ti Señor No viviré por lo que veo No viviré por lo que siento Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo Todo es posible Y las fuerzas tú me dan Nada es imposible Por ti mis ojos se abren Cadenas son rotas Y yo viviré por ti Nada es imposible Oye que marco sabroso Te lo dije mi hermano Y yo viviré por ti 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 Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo Por ti todo no puedo, todo es posible Y las fuerzas tú me dan, nada es imposible Por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas Y yo viviré por fe, nada es imposible Ay disfruta andando, salve, salve Restáurate con más sueño hermano, te lo fijas Música 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 Música